hoy es jueves primero de junio estoy aquí en playa boba rumbo a anagua y me he encontrado con este caso que ustedes estamos viendo acá documentado ser veces o se ve ese país el saqueo que está ocurriendo en esta playa miren ese corte allá miren la ruta por donde sacan las arenas playa boba donde este corte está en la parte se llama el juncal justo a 13 kilómetros y medio antes llegan agua este corte tiene más de una semana mire el alto de acá de este corte aquí que se está haciendo los saqueadores de arena se están llevando la playa de boba eso le va a costar mucho dinero a la nación porque a medida que se sacan estas arenas entonces el mar camina hacia acá hacia la autopista que me queda ahí hasta la derecha y entendible entonces que esa autopista va a haber que mudarla vamos a tener que pagar todos los contribuyentes este es un corte gravísimo 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 fíjense casi cuatro metros de altura aquí aquí se ha sacado miles de metros cúbicos de arena que todo nagüero toda gente la provincia sabe que se venden en agua en la ferretería se sabe dónde están todas esta es la situación cuando la marea suba cuando la marea suba como lo ven casi aquí entonces observé sé qué va a pasar fíjense el cráter que hay aquí señor ministro medio ambiente fíjense el cráter que hay mira la cercanía que está hacia la playa hacia el agua fíjense eso es gravoso allá por allá la suben la autopista está ahí mismo donde está mi carro paqueado allá estamos hablando del bordillo